Música A mi seguro sí que es cierto que le quitaron un pantalón y una radial, pero nada más, en los demás sitios nada, pero claro, no nos podíamos imaginar que podía ser un pistolero de esta clase. Mi padre se alertó y se levantó a ver lo que sucedía. Entonces mi padre duerme aquí, en esta habitación, y cuando mi padre se levanta, pues es lo normal, un hombre con 72 años no tiene la agilidad que tengo yo. Música No sabíamos ni quién era ni qué era. Yo creo que ha habido una falta de desinformación total hacia la población, a la gente de por aquí, porque teníamos aquí a un tipo de estos y la gente estaba cogiendo olivas, normal. Coño, decírnoslo, que somos los que vivimos aquí, que tenemos hijos y que tenemos familia. Voy a calificarlo de salvaje, porque no merece la pena insultar. Yo creo que se tenía que haber montado un dispositivo como el que se montó posteriormente, después de los tres asesinatos que hubo en Andorra. Eso para empezar. Sí que había efectivos en el pueblo, porque sí que había efectivos, estábamos protegidos por la Guardia Civil, había secretas, había medios, veíamos helicópteros y tal, pero este señor estaba muy preparado, era un psicópata, es un psicópata. Yo no niego, pues para nada, que la Guardia Civil estuviera trabajando sobre el terreno, pues buscando a este individuo y buscando, a ver, evidentemente no sabían a qué se enfrentaban, o sea, se enfrentaban a una persona armada, pero tampoco sabían a qué nos enfrentaban, por lo menos la Guardia Civil. Con lo cual, pues aún hay más consternación por eso mismo, o sea, porque ellos han hecho su trabajo, evidentemente, pero no el trabajo que desde las delegaciones más altas tenían que haber enviado, cuando ya hubo sangre en su momento. Pues con mucha tristeza, mucha inseguridad, ahora mismo la verdad que no sé expresar lo que sentimos ahora, porque ahora es más indignación que otra cosa. Se podían haber evitado estas tres muertes que ha habido y ahora pues a esperar, a ver si se puede ver alguna cosa, pero vamos, resultados, no creo que nos digan a nosotros nada y ahora pues nada, no nos queda más que resignación. Bueno, pues a ver, se va marchando el miedo, pero el miedo costará marchar, bueno, hay gente que puede decir, ah, el miedo no, no. El que lo ha vivido y lo ha visto, las cosas cambian. Lo único que me queda es impotencia, es impotencia de no poder haber hecho algo antes y miedo, entre comillas, ya se ha ido y queda dolor. Yo no he visto hacer por aquí barbaridades como ese personaje, ese poco, aquí poco tenía que estar, que los otros ya están muertos en el cimenterio, así que ese también tenía que estar en el cielo, así es que hay para él.